Estamos de pie. Ya estamos de regreso, Familia América TV. Ya ha llegado el momento esperado por toda la audiencia. Ladies and gentlemen. Ah, no, en español, pero de Jaya Lía. No, ¿qué te pasa? Lo nuestro. Campeonato de un mundial de chistes, ahora y señores, entre dos grandes del humor. Por un lado... Voy a presentar primero al invitado. Perdón, perdón. ¿Ok? Exacto. Ahora y señores, de Cuba, ganador de los cuentos de Pepito, ha viajado a infinidades de provincias, digo, de países, y se encuentra aquí en la ciudad de Miami, hoy, para orgullo nuestro, Limay Blanco. A lo otro que no nos ha hablado. No, sí, claro. Son una cara que nunca se olvida, para que lo sepa. Y ahora, por favor, pido mucha emoción para este momento. Es de la casa de TN3 Internacional. Como nadie, en este momento uno de los comediantes más conocidos y reconocidos. Ha estado en Colombia, en Paraguay, en Chile, en Tailandia, y en otro lado que no queremos decir. Ha compartido con comediantes como Chris Rock, Eddie Murphy, Saddam Hussein, etc. Con nosotros, Bonkó, Quiñongo. Ok, ok. Me ha gustado mucho la entrada tuya. Muy cubanazo, como siempre. Ah, yo soy una guagua. Ahora bien, ahora bien, ahí vamos a poner la regla. No queremos chistes. El horario es de las nueve de la noche, es un horario familiar. Está toda la familia, como siempre, mirándonos nuestro show. No queremos chistes de doble sentido, de malas palabras, de grosería, de sexo. Entonces no van a hablar. No, no, mejor lo dejamos. Hagan chistes. Bien, 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 bien. Ahora bien, nosotros vamos a poner los temas. Ok, vamos a empezar con el primer tema, y es tareas para la casa. ¿Qué cosa es un chiste de tareas para la casa? Ese chiste que a usted le hacen y no entendió hasta que no llegó a su casa. No, el chiste va a ir. Más o menos, más o menos como los gallegos. Así, aunque se viergan al otro día. Estamos listos para comenzar. Va a comenzar nuestro invitado, Lima y Blanco. ¿Nos retiramos? ¿Nos retiramos, por favor? Que gane mejor, que gane mejor. Asiento. Y señoras y señores, fanfarría ronte. El campeonato mundial de chiste comienza ya. Esto es una muchacha que está en una discoteca bailando. Tarea para la casa. Estaba en la discoteca bailando. Ella va a estar bailando y ella ya empieza a sudar y ahí. Que me estén. Entra al baño, cuando está en el baño y se quita la ropa, ¿no? Y abre la ducha. Pero cuando está bañando, en ese momento, entra un borracho al baño de las mujeres y cuando él abre la puerta y dice, ¡Oye! Y el compañero, este baño es de las mujeres. Bueno, perdóname, 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 me equivoqué, me equivoqué. Oye, va a estar en el baño de las mujeres. Bueno, y yo voy a estar en el baño de los hombres. ¿Eh? En el baño de los hombres. ¿Eh? En el baño de los hombres. ¡Para! ¡Tarea! ¡Tarea! ¡Dale! ¡Guapé no recoja a cabo! ¡Guapé ahí! ¡Dale! ¡Tarea para la casa! Están una pila de soldados en el ejército. ¡Para! Muerte de risa. ¡Para! Partió la risa los soldados. ¡Guapá! ¡Muerte de risa! ¡Para! Y viene el general. ¡Para! Y todo el mundo se queda serio. Y dice el general, no, no, continúen, continúen, continúen. ¿De qué se ríen tanto? ¿De qué se ríen? Dice, no, es que el problema es que el soldado Jesús, el soldado Jesús ha hecho un clase de chiste que nosotros estábamos viviendo. Dice, a ver, háganmelo a mí. Dice, no, no, pero es que no, que me lo haga, por favor, que yo me voy a reír igual que todo el mundo. Se hacha y lo dice, no, no, el problema es que no es ni un chiste, es una adivinanza, pero no se la puede hacer usted porque dice, oiga, que me la haga, es una orden, es más, hágame chiste que yo tengo sentido del humor, hágamelo. Dice, bueno, es una adivinanza, hágame la adivinanza. Dice, bueno, ¿cómo usted mete un palo de escoba por debajo de la ranurita así de la puerta? Y dice, general, no, no sé, dice, bueno, usted coge y le quita todos los pelitos, así todos los pelos de la escoba, del palo de escoba, y lo mete, así, por abajo de la puerta. Dice, general, y el palo, y dice, soldado, bueno, resulta ser que hace años que yo estoy haciendo este cuento, pero es la primera vez que yo soy el que me lo tengo que meter por el fondillo. Ya, 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 sigue, ya, 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 señoras y señores, somos los únicos. Analistas del deporte, bueno, del deporte. De los chistes, de los chistes. Me perdí un poco con el de Limay, hubo un momento que no, no sé si por el acento. Ay, para allá. Y el de, y el de Bonco Quiñongo, era largo, era como para tres shows, ¿no? Era, era, no. Pero estaba bueno. No, estaban buenos, pero yo, ¿para qué me pagan para que sea la crítica? Pero, estaría para la casa. Ahora, cuando tú llegas a tu casa, vas a decir, mira lo que quiso decir. ¿Me entiende? Ok, vamos a hacer uno fácil entonces. El próximo tema, señoras y señores, va a ser parejas y matrimonios. Aquí está. Bueno, un tipo llega, un tipo llega, fin de esto, un tipo llega a la casa, borracha a su casa, así con otro amigo, así volado, es para que tú veas a mi casa y tú conozcas todas las cosas que yo tengo en mi casa. Tipo, abre la puerta, ¡pah! Ese es mi esposa, está acostada ahí, mi esposa, mírala ahí, me dice, ¡eh, cállate, Paco! ¡Cállate! Que estoy presentando aquí las cosas en mi casa. ¡Cállate las dos! Y van para el cuarto, dice, este, mira, eso que está ahí es mi plasma, me lo compré yo, mi plasma, míralo ahí, pegado a la pared. Y eso que está ahí, eso que está ahí en mi casa, en la mesa, la compré yo, y eso, había un cubo en el piso, así, y eso que está ahí, que tú estás viendo, eso es un reloj. Dice, borracho, eso no es un reloj, eso es un cubo, y tú quieres ver que un reloj, tipo, coge así, un cubo, lo coge contra la pared, y hace, y dice el vecino al lado, Pepe, que son las 4 y 25 de la mañana. ¿Ya? 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 De la pared. Ya, de pareja. Este es una pareja que está en una parada, esperando carro, esperando ahí, ya es de noche, ya, y ya la muchacha le dice, ay, me estoy haciendo piqui. Me estoy haciendo piqui, 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 piqui. Mira, Borina es atrás de la parada, y luego se mete un grillo o algo para ir para adentro. Borina es aquí mismo. Bueno, Borina, ella se agacha, cuando está se agacha, el hombre me dice, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una celda. ¿Una celda? Mira, ¿y eso? Preso político. ¿Qué hace? ¿Y qué hace ese preso político fuera de la celda? No sé, pues para atrás de la parada. Para atrás de la parada, y van para atrás de la parada, y van para atrás de la parada, y terminan, van luego para el banco, y se le... ¿Y quién le dio? Pase ese preso, arriba, para la celda, para la celda, y para atrás de la parada. Pero para ese lefón tan largo, se pasó 15 veces, 15 veces, y ese hombre estaba tirado en el banco, bokeando, y ella le dice, ay, por favor, última vez, vamos a meter el preso político en la celda, porque... mamá, tú un preso político nunca andas a muerte. Ok. Este round, sin lugar a dudas, Limay con su... Limay, ¿no? Sí, increíble, impresionante. Está una a una, más o menos, ¿no? Aunque Bonko también, ahí estuvo peleándola, pero creo que este round... Estuvo genial, ese del cubo contra las cuatro, de las cuatro de la mañana. El cubo, el cubo de agua. Vamos al segundo tema, este para mí fue de Limay, este round, vamos al tema, es un tema muy TN3. Ok. Gay. A ver. El tema gay, arriba. Empieza. Me toca a mí. Dale. Hay una recogida de gay, de homosensual. Ay, está buenísimo. Está recogiendo, está recogiendo, está recogiendo, se manda a correr y llega a un almacén de ahí, un custodio, un prieto, un prieto bueno, eso que cuando tose, los ojos le hacen... Y llega, llega, él dice, ¿tose? ¿tose? Ya que te llevo el puerto. Llega y dice, es pajarito, hombre, no es pajarito, es pajarito. Ay, por favor, por favor, por favor, y dile, el prieto, ¿qué pasa? Llama. Ay, por favor, que están recogiendo los pajaros y me van a coger, por favor, por favor. Y mira, métete en el saco este aquí. Él se mete en el saco, el prieto coge el saco, se lo pone aquí atrás y el homocés va atrás. Y dice, ay, por favor, tranquilo, tranquilo, que ahí viene el policía. Y el policía, ay, 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 ay. Oye, no, güey, que estoy en el saco ese ahí. El prieto. Materia prima. Materia prima, tres de la mañana. Ah, porque tú quieres salir de estar acá en tu circuncisión. Oye, güey, Yo no confío en eso. Básime el saco ese ahí. No, que esto es lata, pomo, tú de pasta, cartón. Oye, que yo no confío que me lo baches. Ay, bueno, esto de lata, pomo, tú de pasta, cartón. Mira, yo voy a coger la tonfa. Y el pájaro entra el saco. Yo voy a coger la tonfa. Y yo le voy a un tonfazo al saco. Si eso no me suena a lata, tú me lo baches. Mira, muchacho, por aquí, por la costilla, el policía le ha hecho el saco. Y el pájaro, dice el policía. Ey, 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 ey. Eso no me suena a lata. ¿Qué tú llevas ahí? Oh, para, como la ley de un cartón de huevos. Yo lo voy a dar por otro lado y para ahí. Yo lo voy a dar por otro lado. Si eso no me suena a lata, tú me lo baches. Mijo, por aquí, por donde se unen los riñones. Mira, le ha metido con el pájaro. ¿Qué es el pájaro? ¿Qué es el pájaro? Bueno, esto es un baño. Hay un tipo, pa, un tipo orinando en el baño. Baño volante. Y entra otro tipo, pa, y se pone a orinar al lado. Y se pone a orinar al lado. Ey, Peter. Ey, compadre, estaba buscando. Estaba loco por verte. ¿Tú sabes qué tal? Tengo un negocio entre manos para ti. Y se lo tocó. Pero, yo también estaba loco por verte. Y yo también tengo un negocio entre manos para ti. Y entra un gay y dice, Y yo tengo un fundillo para los negocios. Sin duda, qué gran esfuerzo de Limay. Hay que aplaudirlo. Pero Bonko Quiñongo se robó este round. Bravo, por el muchacho que anda buscando. Claro, claro que sí. Las personas en Facebook nos están escribiendo de que Limay haga el cuento de la cotorra. Ah, animales vienen ahora. ¿De animales? Animales. Acá tenemos, mira. Leíste el pensamiento. Animales. Ah, bueno, animales. ¿Qué piensas de ello ahora? Bueno, está la selva aquí. Está la selva normal. Está Tarzán sentado ahí en la selva. Y viene, y viene el león. Oye, Tarzán. Dice, ¿qué te pasa, león? Ese, compadre, tú sabes que hay un problema aquí en la selva. Que hay un mono. Tú sabes que se movió un gorila grandísimo, fuertísimo. Y cuando cada vez que coge a uno, le da por hacerle el censo. Y cuando le hace el censo, con el tamaño que tiene, mira la boca que se nos queda. Es verdad, tira. Y se tira. Oye, es verdad, yo también venía a parlarte de esa misma. Eh, ha cogido a mí y al león. Y mira la pantera. Oye, es verdad, es verdad, que si a los tres nos cogió. Y se le dice a Tarzán, espérate un momento que yo voy a resolver eso. Dame acá. Y se le va, se le va, se pone el cuchillo aquí. Se mete en la... ¿Dónde está? Y dice, ven, 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 ven. ¿Qué está aquí? Esa es la cueva, ¿qué está él? Entra. Va, entra a Tarzán, va a resolver ese problema. Y se oye. ¡Bum, pam, bim, pam, pam, pum, pam! Y sale Tarzán. Y dicen los tres animales. ¿Qué pasó? Y dice Tarzán. Se me cayó el cuchillito. ¡A ver, sigue! ¿Ya? ¿Ya? ¡Se me cayó el cuchillo! ¡Oh, se me cayó el cuchillo! ¡Ale, igual! ¿De la cotorra? No, otro. El de la cotorra, ustedes lo saben. Este, este, este. Hay un basurero donde había muchos ratones. Entre esos ratones hay dos ratas que se daban mal. No se podían mirar los hocicos. Hay un pedacito de pan botado en el basurero y las ratas van para arriba el pan. Pero cuando se ven las caras, dice una rata, ¡Ay, no, no! Coge el pan tú, que yo no quiero pan. Dice la otra rata, ¿Por qué te dije que yo quiero pan? ¡Yo no quiero pan! Yo no quiero... Cómete el pan tú, gatita. Esa es pan más que a mí que por tu enfermedad. Dice la otra rata, ¿Qué enfermedad tengo yo? Y tú, el Saznero, no sé que tienes el espalda, porque eso es Saznero. Eso es Saznero. Dice la otra rata, Yo tengo novio, ¿Tú? ¿Quién sea aquel? Cuando miran para arriba, era un murciélago. Dice, niña, está feo y prío, siempre es piloto. ¡Recorre! Está bien. Está bien. Aquí hay un empate en este rato. Aquí hay un empate. No sé si el público está de acuerdo con nosotros, pero viene el último rato. El último rato, señoras y señores. Y el tema es Guajiros. Ahí está. No, tú. ¿Ah, yo? ¿Me toca a mí? Bueno, a veces hay dos Guajiros. Hay dos Guajiros, no, pero un Guajiro nada más, un pinareño y un habanero. Están viendo las noticias. El noticiero de las 11. Están sentados los dos en el noticiero de las 11 y dicen... Noticias del noticiero de las 11. Hay un hombre que está amenazando en tirarse de este noveno piso en este edificio del downtown. ¿Y se tirará o no se tirará? Lo sabremos después de comerciales. ¡Cum! Hicieron las 11. ¡Cum! Se va. Le dice el habanero al pinareño. ¿Quiere que diga la verdad? ¿Quiere que diga una cosa? Te apuesto 100 dólares a qué tipo se tira. Dice el pinareño. ¿Te apuesto 100 dólares que no? Dice, bueno, dale. Vuelven de comerciales y cuando vuelven de comerciales dice, ¿qué tipo se tira? ¡Uah! ¡Pra! Se tira y se llevarata todo. Dice el habanero. Una apuesta es una apuesta. Dame el dinero. Dice el pinareño. Ah, es verdad. Vaya a coger dinero. No, mira, mira, te voy a decir una cosa. Yo vi esto en el noticiero de las 10 de América TV una hora antes que los demás. Por eso sabía que el tipo se iba a tirar. Por eso te hice trampa. Dice el pinareño. Bueno, compadre, yo también lo vi en el noticiero de las 10 pero no pensé que se fuera a tirar otra vez. Ya. 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 Casi como que tarea para la casa. Ah, vale. Porque no mucho lo... Este es un guajiro que va al médico. A ver, no... Este hombre nunca había ido al médico. Lo manda por su cooperativa a hacerse un ultrasonido. Él tampoco sabía qué cosa es un ultrasonido. Y él llega al médico. Buenas, doctor. El médico. Buenos días. Oye, que me mandaron por la cooperativa Alonso Trujillo a hacerme un ultr... Un ultr... Un ultr... Un ultr... Me dijo, ¿qué es el papel? Un ultrasonido. Usted vino en ayunas, ¿no? Yo vine a caballo. Para eso tengo animales. No, no, no. Que si comió algo. Una caña. Mire, a ver, quítese la camisa. Y acuérdese la camisa. Ese quita la camisa y le acuérdese la camisa. A ver, los que se han hecho ultrasonido saben que te echan gel. Te pasan el aparato por la barriga que es ese apatransjutor que es para ver todas esas cosas por dentro. Y todo eso por dentro se ve en un monitor parecido a un televisor. Cuando el acuajero le acuérdese la camisa y le empiezan a echar gel. Cuando le están echando gel el acuajero. ¡Uy, qué rico! Niño, eso es todo. Soba, 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 soba. Echa un poco de soba, soba, voy para la pesta a caballo. Niño, mira, a ver si eso que yo tengo la tetilla una garra de pastilla arranca de reír y empurruñar la pared y el médico saca el traductor y digo, ¿eso qué carajo? ¿Pues no tú vas a meter eso a mí? Dice, no, no. Este aparato, a medida que yo se lo vaya pasando por la barriga, usted va a ir saliendo por aquel televisor. Dice el guajiro, ¿cómo? A medida que yo le vaya pasando el aparato por la barriga, usted va a ir saliendo por aquel televisor. Dice el guajiro cuando le pusieron el traductor, bueno, ya que ustedes me han dado la oportunidad de salir por el televisor, quisiera mandarles saludos a la gente de la cooperativa, al colectivo de trabajadores de Teguetruz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo, señoras y señores! ¡Felicidades, venero! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades, Limay! ¡Se presenta en Macumba! ¡En Macumba! ¡Se va a presentar el próximo día 24, Limay, en 24 de octubre en Macumba, así que no se lo pueden perder. ¡El ganador, señoras y señores! ¡Uno solo! ¡El público! ¡Que sé que la pasó muy bien en esa casa! ¡Como la hemos pasado muy bien aquí todo el equipo de TNP! ¡Vámonos inmediatamente a un corte comercial! ¡En breve no se pierdan el show de Ebra Audilia, la música de Danay Suárez y mucho, pero mucho más, porque seguimos siendo el indestructible de las nueve! ¡TN3! ¡Viva!